ya sabes manejar no te acuerdas que te dije yo que cuando aprendiera a manejar yo te iba a regalar un carro y ya sabe manejar fíjate nomás te tengo una sorpresa que pues ya te compré el carro nomás ahorita vamos a ir a ver para que lo veas y locales claro no me crees cabrón si yo no tengo nunca tengo mentira yo te digo las cosas como son mira nomás te voy a hacer dos preguntas pero el carro ya está ahí no va para sacar cura y el carro estamos ahí para que lo veas y locales ahí te va la primera mira la primera pregunta por qué los adivinos no pueden tener hijos por qué los adivinos no pueden tener hijos tiene bola de cristal tienen que bola de cristal porque tienen bola de cristal pues si por ahora no tienen pueden tener hijos no ahí te va la segunda qué fruta es la más divertida la manzana no señor qué fruta es la más divertida la sandía tampoco señor qué fruta es la más divertida piénsala bien pues menos qué fruta es la más divertida por qué las meles la fruta más divertida es la naranja jajaja 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 jajajaja jajajaja para cada carro pero para que locales y después vamos ¿Cómo te sientes? Bien, a gusto Muy bien para acá, primer día de la tarde ¿En el carro? Sí, arriba ¿Sí? Es todo Vamos a bajarnos para que lo veas Y locales de una vez Bájalo, a si eres ahí ¿Eh? Bájate para que se quede ¡Vente pues! ¡Ey! ¡Oh, acá está, vente! ¡Kyle! Mira nomás, qué hermosura Mira, control y todo para que tú lo manejes y lo cargues a donde sea ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Mamate! ¡Mamate! ¿Por qué, bebé? ¡Mamate! Mira, 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 mira